Saliendo el capitán Facundo Mayo, Mayo entrega para Bernal, Bernal va poniendo la perota para Elisari Elisari que la viene entregando sobre la banda para Álvarez, Álvarez levanta el centro para Balboa Quedó de espalda, giró, viene, va a tirar, tiró, gol, gol 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 Gol, el defensor, Adrián Balboa, Rocky giró, acomodó, cruzó el disparo y marca la apertura para Defensor Sporting Y lo va a gritar allá con los hinchas que están en la Welfi, apareció con comodidad para definir cruzando el remate ante la salida Teneto Volpi, le ganó a los zagueros, enmudece al campeón del siglo que ahora reacciona, señoras y señores Defensor gana, pegó duro Balboa, 1 a 0 Señores, reciben la media luna, una jugada que viene por derecha, la pelota la tiran al medio Y ahí es donde se genera un hueco, no llega ningún volante de Pegarol, pero también la lentitud de Canovio para meterse defensivamente Canovio nunca lo presiona, Balboa gira hacia la derecha, se saca muy fácil también a Cachila Arias que no reacciona bien en esa marca individual Y en el movimiento, después remate, cruzado, nada para, bueno, Neto Volpi Una muy buena definición de Balboa para el 1 a 0 de Defensor Sporting Golazo de Cololó Sport, 8-90 Vendigo